Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cori, si aún no estás suscrito que estás esperando para suscribirte porque te estás perdiendo un montón de videos súper divertidos. El día de hoy chicos estamos nuevamente en un juego de Roblox y vamos a estar jugando un tipo papa caliente. Nosotros vamos a traer un explosivo a nuestras manos y tenemos ciertos segundos para pasárselo a alguno de nuestros compañeros porque si no podemos ser eliminados. No estoy sola, el día de hoy me está acompañando aquí Cori, ¡Juega! Y antes de que empiece este juego les voy a recordar que tenemos la página de ventas KarimJuega.com Ahí van a encontrar todos nuestros artículos como gorras, playeras, cubrebocas, cojines, pintables. Ya tenemos nuestros muñequitos, aquí está el termo chicos, miren, ¡wow! Aquí vienen todos, 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 ¡ay! Se me cayó. Aquí vienen todos nuestros personajes chicos, está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Aquí está Karim despeinado y acá está mi monita, ¡wow! Así que ya lo saben KarimJuega.com Y si son de Monterrey, los esperamos en la avenida Simón Bolívar, número 1333, local número 8. Así que sin más que decir, vamos a poner a Cori por acá. Y empezar el juego. Aquí vamos a poner a Cori y a Karim. Solamente vamos a jugar una sola vez porque creo que la ronda dura más de 20 minutos chicos. Así que vamos a ver si podemos ser de los finalistas. Si perdemos, se acaba el juego. ¿Estás listo Karim? Estoy. ¡Ay! Estoy muy emocionada. Acuérdate, si perdemos se acaba el juego. Ok, ya estamos aquí, comenzamos a correr Karim. Fíjate bien quién tiene la bombita, fíjate bien. Ahí estoy viendo que la tienen. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí ya van, ahí van, ahí van, ahí van. Cuidado Karim, cuidado, cuidado. Es mejor tenerla así, bien, bien, bien a la vista para alejarnos chicos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo ya la vi. Ahí la tienen en medio, la tienen en medio. No, no, me la pasaron, me la pasaron. ¿Te la pasaron? No Karim, ¿dónde está? Ya se la pasé, ya se la pasé. ¿Ya la pasaste? Ok, ¡ay ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi! ¡Corre, corre, 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 corre! Chicos, 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 estoy bastante nerviosa. No puedo perder porque si pierdo se termina el juego. ¿Dónde está la bombita? ¿Dónde está la bombita? No la veo, no la veo, no la veo. ¿Dónde está Karim? ¿Dónde está? Hola, hola, hola. Corre, 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 no te quedes quieto. Ahí ya la traen, ahí ya la traen, ahí ya la traen Karim. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene chicos? ¿Quién la tiene? ¿Dónde está? ¿Qué no veo? No veo quién la tenga, chicos. Necesitamos tenerla localizada. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. ¡Córrele por acá Karim! ¡Córrele por acá! ¡Corre, corre, 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 corre! Tenemos que alejarnos lo más que podamos de la bombita, chicos. Porque si no, no queremos que nos exploten nuestras manos. ¿Qué pasa? ¿Me espantas? ¿Por qué gritas? No, porque estoy nerviosa. ¿Dónde está Karim? No la veo. ¡Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi! Está por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, hasta estoy llorando donde ni siquiera quiero parpadear porque me da miedo. ¡Ay, ya la vi, ya la vi aquí! ¡Ay, viene por acá, viene por acá! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Karim. ¡Cuidado, Karim! ¡No, Karim! ¡Karim! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo yo! ¡25 segundos para pasarle a alguien más! ¡Ya, ya la pasé, ya la pasé! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No inventes! ¿Dónde estás, Karim? ¡Ay, ya la llevan, ya la llevan, ya la llevan! ¡Cuidado, porque solamente tenemos ciertos segundos para pasar la bombita porque si no explota en nuestras manos, chicos, y somos descalificados! ¿Dónde están? ¡Ay, ya la traen, ya la traen, ya la traen! ¡Oye, y tú me la pasaste a mí, Karim! ¡Qué malo! Eh, así se trata, ¿no? Pero se le hubieras pasado a alguien más, no a mí. ¡Ay, ahí viene! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no, Karim! ¡Corre! ¡No, la traigo yo! ¡La traigo yo! ¡Ya la pasé, ya la pasé, ya la pasé, ya la pasé! Lo bueno es que ahorita hay muchos jugadores, entonces está fácil de pasársela a alguien más. El problema es cuando... ¡Ah, ya va, ya va, ya va, ya! El problema es cuando quedan poquitos jugadores, ahí sí ya no hay ni a quién pasársela. Porque luego te quedan los jugadores súper lejos. ¿Dónde está la bombita? Tenemos nosotros dos, ¿verdad? ¡Ay, ya sí! ¡Ojalá que seamos finalistas! ¿Dónde está la bombita? ¿Dónde está? ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está súper lejos! ¿Aquí se ve? ¡Sí! ¡Acá estamos bien! ¡Acá estamos bien, Karim! ¿Dónde está la bombita? A ver, ubícala. ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡No quiero ni voltear para atrás! ¡Pues no voltees! ¡Cuidado que viene detrás de ti, Karim! ¡Viene detrás de ti! Tú corre, 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 no voltees, no voltees. Tú corre a toda velocidad. A ver, ¿dónde está la bombita? ¡Ahí viene detrás de mí! ¡Ahí viene detrás, Karim! ¡Corre por tu vida, corre por tu vida! ¡Oh, no, chicos! ¡No, no, 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 no! ¿Tú la traes? ¡No, no, 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 no! ¡No la traigo, no la traigo! ¡Ay, yo sé quién la trae! ¿Dónde está el chico que la traía? ¡Ya lo veo! ¡Oye, estoy llorando donde ni siquiera puedo parpadear! ¿Quién la trae? ¡Ahí viene! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, no, chicos! ¡No, no, 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 no! ¡Amiga, corre para el otro lado! ¿Dónde están? ¡Ahí viene! ¡Viene detrás, Karim! ¡Viene detrás, viene detrás, viene detrás! ¡Corre, amigo! ¡Corre, corre, corre! ¡No te quedes ahí parado! ¡Mira, esta chica está parada ahí! ¿No viene detrás? ¿Dónde está? ¡Ay, está ahí! ¡Estoy! ¿Dónde? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Explotó ahí alguien! ¡Explotó alguien, Karim! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ahí viene por acá, Karim! ¡No! ¡Pásala! ¡Ay! ¡Se la pasé a alguien! ¡Corre, corre! ¡Ah, la tengo yo! ¡La tengo yo! ¡Corre, Karim! ¡Corre, que te la dan! ¡Karim, estás corriendo para dónde estás! ¡Estabas corriendo para... con el que traía la bombita! ¡Lo bueno es que no te la paso! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, uy, 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 chicos! ¡Este juego está demasiado emocionante! ¡Pero a la vez me preocupo bastante! ¡Me estreso muchísimo! ¡Ay, porque solamente tenemos muy poquitos segundos para pasársela a alguien más! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ay, no, no, no! ¡Corre por tu vida, Karim! ¡Corre por tu vida! ¡Ay, aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Dónde está? ¡Vamos por a este! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy, mamacita! ¡Aquí estoy bien! ¡Aquí estoy bastante bien! ¡Ahí viene! ¡Ah, no! ¡Se fue para el otro lado! ¡Aquí estoy bien! ¡Sí! ¡Yo también estoy bien, pero no contigo! ¿Dónde estás que no te veo? ¡Estoy cerca de la bomba! ¿Y por qué andas cerca de la bomba? ¡No sé! ¡Es que nadie me ve! ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo! ¡Ok! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Corre, Karim! ¡Oye, oye, oye! ¡Ah, ya te vi, Karim! ¡Ya te vi, ya te vi, ya te vi! ¡Qué bueno! ¿Dónde está el de la bombita? Yo me quedé aquí y nadie me sabe. ¿Dónde está el de la bombita, eh? ¡No lo veo! ¡Hay que tenerlo bien localizado, chicos! Porque si no, perdemos. ¿Dónde está? ¡Ah, no lo veo, Karim! ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! ¿Dónde? ¡No sé, pero lo vi! ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ay, ya lo ve, ya lo ve! ¿Para qué te vas? ¿Aquí estamos bien? ¡Ay, ahora sí! ¡Huye, huye, huye! Ah, no, ya se fue para el otro lado. ¡Sí! ¡Aquí estoy bien! ¡Estoy como sin nada! ¡Sí! Pero hay que brillar. Saludos a Ninja 10600. ¡Oh! ¡Y es la explosión! ¿Viste una explosión? ¡Ay, ya vi la bomba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está el que trae la bombita? ¡Ahí está! ¡Ay, allá va, allá va, allá va, allá va! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Allá va, allá va, allá va, allá va, chicos, allá va! ¡Miren! ¡A ver si explota! ¡No, ya la pasaron a alguien más! ¡Va a explotar! ¿Va a explotar? No sé cuántos segundos le queden. Aquí no dice, ¿verdad? ¿Cuántos segundos le quedan? ¿Dónde está? ¡Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va! ¡Cuidado, Karim! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¿Dónde está? ¡Ya se me ocurrió! ¡Cuidado, Karim! ¡Que casi te la dan a ti! ¡Cuidadito, cuidadito, cuidadito! ¡Allá va, allá va, allá va el chico, allá va el chico! ¡Ahí no, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Yo lo voy! ¡Cuidado, Karim! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aléjate, aléjate! Es que me gusta estar cerca porque me la dan. ¡Te gusta estar cerca! ¡Ay! ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡No te la dan a ti, Karim! ¡Ya casi me la dan! ¡Ay! ¡Cuidado porque ya está a punto de explotar! ¿Me acerqué? ¿Le explotó alguien o no? ¡Allá la traen, allá la traen, allá la traen! ¡Me acerqué bastante y me explotó muy! Lo bueno es que no te lo dieron porque si no hubieras explotado. ¡Hola, amigo! ¡Bye! ¡Holis, holis! ¡Acá estamos! ¿Dónde están? ¡Allá va! ¡Cuidado, Karim! ¡No te acerques tanto! ¡Cuidadito, cuidadito, cuidadito! ¿Por qué se la quisieron quitar? Tal vez se la quería dar a un enemigo. ¡Oh! ¡Alguien explotó! ¡No inventes! ¡Mira, yo ando cerca! Estuve, aquí estuvo la explosión. Oye, me pregunto, una vez que explota, ¿a quién se la dan? ¿A quién se la pasan? No sé. Tal vez el que esté en mi... ¿Al que esté más cerca o qué? ¡Ahí viene! ¡Pero es que estoy más cerca! Oye, no nos la pasan a nosotros. Yo creo que nos están como protegiendo, ¿no? ¿O qué? Tal vez. ¿O qué pasará? A ver, ¿dónde está la bombita? Pues algunas veces sí nos la vieron. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ahí la vi, la vi cerquita de mí! ¡Ahí la llevan, ahí la llevan, ahí la llevan! Vamos a quedarnos aquí parados, Karim. A ver si alguien tiene la... ¡Ah! ¡La traes! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ten, ten! ¡Ah! ¡Karim! ¡Te salvaste, Karim! ¡Te salvaste por poco! ¡Me quedé a una! ¿A una? O sea, te estaba a punto de explotar. ¡Karim, Karim! ¡Cuidado, Karim! ¡Ay, no, Karim! Es que contigo es puro dolor de cabeza porque te acercas bastante. Mira, mira, ¿qué onda con ese que no se mueve? ¡Karim, no el pases por un lado, Karim! ¡Dos! ¡Quiénsen! ¡Uno! ¡Una! ¿Qué? ¡Cero! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ay, ya la paso, ya la paso, ya la paso! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No! ¡Vas a explotar! ¡Vas a explotar! ¡No, Karim! ¡Qué es lo que pasó aquí! ¡Karim! ¡No puede ser, chicos! ¡No, chicos! ¡Se explotó, Karim! ¡Esto sí, ahora sí me da dolor de cabeza! ¡A ver! ¡Ay, pasaron cerquita de mí! ¡Ay, lo bueno es que no me la vieron! ¡Uy, bueno, al menos! ¡Oigan, hasta estoy llorando donde ni siquiera puedo parpadear porque estoy buscando quién tiene la bombita! ¡A ver, dónde está, dónde está, dónde está! ¡Ay, pobrecito de Karim, chicos! ¡No puede ser! ¡A ver, yo voy a pelear por ti, Karim! ¡Voy a luchar hasta el final! ¡Eso espero, verdad! ¡Eso espero! ¡Quedan 16 jugadores, chicos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro! ¡Ay, tres, dos, uno! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Eh! ¡Ay! ¡Estuve a punto de explotar, chicos! ¡No inventen! ¿De la fila? ¿Dónde? ¡Ahí va, ahí va la bombita! ¡Cuatro! ¡Mamá, corre, corre, corre! ¡Tres! ¡Alguien más se la pasó! ¡Alguien más se la pasó! Sí, ya la pasaron, ya la pasaron. ¡Ahí viene! ¡Dos, uno! ¡No, van a explotar! ¡Van a explotar! ¡Ay, que no me la pasen a mí! ¡Van a explotar ya! ¡Esa ya va a explotar, ya va a explotar! ¡Ya la pasó a alguien más! ¡Se la pasó a alguien más! ¿Dónde está? ¡Ahí está, ahí está! ¡Mira, ya explotó! ¡No, pobrecito! ¡Alguien no la tiene! ¡Ese ya, ese ya! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya, ya se fue para otro lado! ¡Se fue para otro lado! ¡Allá va, allá va, allá va la bombita! ¡Es mejor tener a la bombita así bien localizada, chicos! ¡Así no nos va a llegar nada más de repente! Yo te aviso si viene... Para que no nos agarres desprevenidos Mamá, yo te aviso si viene por ti ¡Mira, me debería de quedar...! ¡Ay, no, 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 no! Mira, me puedo quedar de aquí en medio Y desde aquí en medio puedo voltear a ver para todos lados Y yo también te aviso ¡Miren! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va la bombita! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Aquí me voy a quedar, chicos! ¡Aquí me voy a quedar! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Creo que esta es una buena estrategia! ¡Ahí va, ahí va! ¡Corre, corre, corre! ¿Uno? Ya va a explotar, ya va a explotar. ¡Ay, no, que no me la pase! ¡No! ¡Cero! ¡No! ¡Exploté, Karim! Yo te vi buena explosión. ¡Ay, no puede ser, chicos! ¡Ya exploté! Quedan 14 jugadores. ¡Ay, quién será el que va a ganar! No lo sé, no lo sé. Espero que sea un suscriptor el que gane. Así que vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarme muchísimos likes. No olviden suscribirse. Si es que uno forma parte de esa familia, compártanlo así todos los días con todos sus amigos. Y ya saben que nos vemos en otro videito. No olviden pasar al canal de Family Juega porque les tenemos un mega, 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 mega sorpresa. Así que ya lo saben, pasen al canal de Family Juega. ¡Bye! ¡Bye!